¿Qué es la probabilidad de las tres ases? La probabilidad es cuatro ases que hay, uno de cada palo de 40, pero si no la devuelvo la probabilidad de que la segunda sea as es 3 de 39, falta un as y falta una carta. Y la probabilidad de que la tercera también sea un as es 2 de 38. Vamos a multiplicar y nos da 24 en el numerador y 59.280 en el denominador. Si hacemos la división, nos da una probabilidad muy muy pequeña. 4,05 por 10 a la menos 4, o sea, 0,0004, una probabilidad muy muy pequeña. Y la probabilidad de que las tres sean espadas, según la regla de Laplace, la probabilidad de que la primera sea espada es 10 de 40. Y si la primera ha sido espada y no la vuelvo a devolver, quedan 9 de 39 y la tercera 8 de 37. Por lo tanto, son 720 de 59.280. Y esto nos da 0,012. Y por último, la probabilidad de que las tres sean figuras. figuras son sota, caballo y rey, hay tres por cada palo, por lo tanto, son 12 de 40. Y que la segunda también lo sea, será 11 de 39. Y la tercera, 10 de 38. Esto nos da 1320 de 59.280, que es 0,022.